El Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado en pleno el reglamento por el que se regirá el Centro de Emprendedores de Alcañiz que abrirá en breve con seis despachos. El centro aplicará una bonificación del 5% del alquiler mensual a los usuarios que pertenezcan a colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral. La renta mensual será de 70 a 85 euros dependiendo del tamaño de los despachos. La oposición ha criticado en el Pleno la tardanza en abrir el centro, así como la falta de un proyecto de emprendimiento. Bueno, nuestra opinión que ya se propuso y se planteó en la comisión fue eso, un reglamento de funcionamiento está bien, pero sí que, aunque ha sido una comisión participativa y ahí el Partido Aragonés ha tenido una mención especial por la dedicación de nuestro compañero Juan Carlos Bosque, que se ha implicado de una manera especial, pero sí que es verdad que nos ha hecho falta realmente un proyecto de emprendimiento. Es decir, montar un centro de emprendedores no lleva asociado tener un proyecto de emprendedores, ni tener un plan, entonces eso es lo que realmente echamos en falta, la posibilidad de que eso aglutine muchas de las sinergias que puedan hacer que la economía de la zona con este centro funcione. Bueno, es que lleva la obra mucho tiempo terminada y la verdad que no vemos un ritmo ahí de si van emprendedores con qué criterios está la obra. Y luego, pues lo que ha dicho Merche, pues también la duda un poco del tema de adultos, puesto que, hombre, el cambio que va a haber en la escuelada de adultos actual a la de allí, vemos una reducción muy importante en metros. Pero bueno, hasta que no veamos cómo es aquello, pues no podemos tampoco pronunciarnos. Yo sí que quiero aprovechar, ya que me has hecho la pregunta, que llevo desde el mes de noviembre pidiendo ver el centro de emprendedores. No sé la causa cuál es, pero desde el mes de noviembre que no consigo que el ayuntamiento nos enseñe el centro de emprendedores. Lo he pedido en Junta de Gobierno, lo he pedido en el Consejo de Administración de Fomenta y no puedo responder porque también quiero ver cómo ha quedado aquello y si realmente va a poder cumplir con la expectativa creada. Un proyecto que llevamos en realidad toda la legislatura hablando del centro de emprendedores. Entonces, se tardó prácticamente un año en conseguir una subvención, luego se ha tardado más de un año en ejecutarlo. Hemos hecho muchas comisiones debatiendo el reglamento de emprendedores y bueno, y ahora estamos ya en marzo del 14 y a ver si arrancamos de una vez. Por tanto, aunque hemos votado a favor, teníamos motivos para mostrar nuestra queja sobre la lentitud con que se está llevando, no solamente este tema de defensa de emprendedores, sino todo lo relacionado con desarrollo y promoción económica en la ciudad. Desde el equipo de gobierno se ha destacado la importancia de que Alcañiz cuente con un centro de emprendedores y las sinergias que se crearán con los alumnos del instituto. Yo creo que lo importante es que Alcañiz va a tener por primera vez el primer centro de emprendedores de la ciudad. Se van a poner a disposición de los jóvenes, nueve despachos a un precio muy económico. Se está trabajando en hacer convenios con el Instituto de Formación Profesional para que la gente que está allí trabajando con determinados programas luego pueda instalarse en ese centro de emprendedores. También es muy importante la localización, que vamos a tener toda la educación muy localizada en un mismo sitio, escuela de adultos, emprendedores, el instituto. Y bueno, con respecto a los plazos a los que son, yo creo que lo importante es que el centro de emprendedores sea construido sin que el Ayuntamiento de Alcañiz ponga un solo euro a través de una subvención de reindustria del 100% de 128.000 euros y por otro lado, evidentemente, un retraso, un retraso a lo mejor un poco más del esperado, pero únicamente el motivo es que no había presupuestos en el año 2013, como todos sabéis, por lo tanto no había dinero para comprar el mobiliario. Y el aire acondicionado, a final de año se hicieron las modificaciones presupuestarias que aprobaron todos los grupos y por lo tanto, pues a día de hoy, ya podemos decir que en los próximos días, no más de un mes, pues podemos hacer la inauguración de ese centro de emprendedores. En el Pleno también se ha aprobado que los concejales vuelvan a participar en las procesiones del Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección a petición de la Junta de Cofradías. También se ha rechazado una moción de Izquierda Unida para que el nuevo hospital se construya a cargo del FITE y no mediante la fórmula de colaboración público-privada. En el turno de preguntas vecinales, se ha respondido a una consulta de Ciudadanos por Alcañiz sobre las retribuciones públicas de los ediles. Los 15 concejales alcañizanos, que no tienen un sueldo fijo del Ayuntamiento, cobraron el año pasado una media de 3.966 euros por asistencia a plenos y comisiones. Los ediles cobran 186 euros por asistencia a plenos, 59,99 por Junta de Gobierno y 51,62 euros por Comisión Informativa.